¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Aquí me ven en bata con esta toalla en la cabeza y bueno, me voy a hacer el cabello con ustedes. Tengo pensado hacerme o un moño o una cola, seguramente va a ser un moño y bueno, les quería mostrar cómo me está haciendo el moño últimamente. Es uno de mis peinados favoritos, creo que me hace ver más alta, me despega el cabello del cuello y es como una ilusión que también mi abuela me enseñó desde que yo era chiquita, de que si uno es bajito y se quiere ver alta, se puede poner un moño, una cola bien prensada y bueno, es un buen truco. Y bueno, les quería mostrar cómo me hago este peinado con ustedes. Esto va a ser dividido en dos partes, maquillaje y cabello. Como ven, ya yo estoy bañada, me protegí el cabello y este es cómo está el cabello ahorita mismo. Como se ve un poquito loco también cuando uno se levanta y cabello se me pone así. Entonces mira, aquí tengo un pote de agua que me gusta mojarme el cabello un poquito porque a veces también tengo un poquito del producto de la noche anterior, del día, porque no necesariamente me lavo el cabello todos los días porque tampoco me quiero maltratar el cabello y también no me quiero resecar mucho mi cabello. Entonces mira, aquí me estoy mojando el cabello lo más que yo pueda. Voy a agarrar un cepillo y simplemente me voy cepillando. Esto es para desenredar el cabello y cuando yo me vaya a hacer la cola no tenga ningún como... No tengo ninguna mecha afuera o algo que se me vea más grueso que otro lado. Claro, quiero que el cabello entero en todas las secciones se me vea emparejado. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Mira. Y también me hace mucho más fácil cuando yo me vaya a recoger el cabello ahorita mismo. Cuando yo me voy a... Yo creo que me voy a hacer un moño. Entonces cuando yo me hago un moño, primero me gusta hacerme una cola y después me hago el moño. Creo que es más fácil. Hay gente que también se hace el moño directamente, pero para mí es mejor prensarme el cabello lo más alto que yo pueda. Y después hacer lo demás. Entonces mira. El truco es simplemente ver hacia qué altura vas a querer el moño y vas ahí, ¿ok? Y vas como manejándolo. Entonces mira. Esto es una gelatina que he usado últimamente y me encanta el olor. Huele como perfume de hombres, más o menos. Pero me encanta, me encanta. Esto fue recomendado por una amiga y de verdad, mira qué grande es este pote. Y me dura bastante. Ya lo he usado demasiado y casi no le he hecho nada. Entonces mira. También voy a mojar un poco más esta parte de aquí atrás. No se olviden de esa parte. Y va a ser más fácil. No sé por qué, pero también creo que la gelatina cuando mi cabello está un poquito mojado funciona un poco mejor. Entonces yo cuando me voy a hacer el cabello. Mira. Mira cómo se ve esta textura. Es como un poquito rara. Yo me pongo el producto antes de hacerme la cola. Me lo voy aplicando antes, durante y después. Es un proceso porque a mí me gusta tener todos los pelitos hacia abajo. No me gusta tener nada, nada, nada hacia arriba. Y yo sé que me veo un poquito loca, pero eso es lo que me funciona. Entonces mira. Aquí me estoy poniendo en las partes donde yo sé que mi cabello va a necesitar la gelatina. Entonces ahora voy a agarrar como esta brocha. Esto es como un cepillo. Me encanta porque mira. Agarra el producto y me lo voy como regando al resto de esa parte del cabello. Y ya cuando me vaya a hacer la cola. Ya tengo todo hacia abajo. Todo prensado, todo aplacado. Como lo quieran decir. Porque no sé si les pasa, pero a veces cuando uno se hace una cola y se pone el producto después. Y se lo está cepillando o peinando. Se vuelven a salir algunas mechas. Y eso para mí es un poco fastidioso. Entonces yo prefiero. Prefiero. Hacerlo de esa manera. Para. Que. No me suceda eso tanto. Porque me ha pasado que yo me tengo que volver a hacer la cola un millón de veces. Por esas cositas. Entonces mira. Me puse ya en la parte de atrás. Ahorita lo que estoy haciendo es. Me estoy regando el producto. Por todo el cabello. Y. Más o menos truqueando el cabello. Para. Hacerme la cola. Hay gente que hace la cola en dos segundos. Y de verdad. Les tengo envidia. Pero mi cabello no funciona así. Y eso está bien. Mi cabello necesita un poquito más ayuda. Hay gente que se hace la cola. Se la recoge ya. Porque tienen el cabello naturalmente liso. Y les funciona. Pero. Yo. Tengo que ayudar. A este cabellito. Un poquito. Entonces. Vieron que está quedando prensada la cola. Pero mira. No sé si ustedes están viendo. Pero ahí está como esta parte aquí. Que todavía no está. Completamente. Prensada. Y yo. Voy pasando. El cepillo. Por esta zona. Lo voy recogiendo. Hacia arriba. De verdad. No es un peinado difícil. Solamente que. Para mi gusto. Requiere. Un poquito de esfuerzo. Porque mira. Este cabello. Es grueso. Así es que. Es como si estoy haciendo ejercicio de los brazos. De verdad. Entonces a veces. Agarro. Mira. Un peine. Cuando yo veo que hay unos pelitos. Tercos. Que no se quieren bajar. Y. El peine. Me ayuda. Truquearlo mejor. Ok. Ya creo que ya tengo. El cabello listo para la cuela. Como ven. Está demasiado alta. Pero vieron como me está levantando la cara. Es como un facelift. Natural. Sin cirugía. Entonces mira. Aquí me hago. Varias vueltas. Me hago dos o tres. Dependiendo si puedo. Creo que ahorita me acabo de hacer. Dos. Oh my god. Ya estoy cansada. Y. Mira como quedó. El cabello. Me encanta. De verdad. Y ya van a ver. Como me arreglo. Lo demás. Ahorita. Solamente. Ya como me hice la cuela. Estoy viendo si me quedaron algunas partes. Unas cosas que no me gustaron. Unos pedacitos. Tercos. Y ya. Entonces mira. Ahora. Yo les he dicho antes. Que para hacerme el moño. Yo prefiero. Agarrarme. La cola. Como tal. Con una. Colita. Una liga. Porque. Creo que me resulta más fácil. Que ponerme un millón de ganchitos. Y no es tan fastidioso. Porque cuando yo me pongo un millón de ganchitos. No sé. Eso me pulla la cabeza. Es más incómodo. Y prefiero hacerlo de esa manera. Y mira. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Cuando yo me tengo que poner un ganchito. Es porque quizás me pongo más pelo. Como las extensiones. Que yo a veces me pongo. Y necesito esa. Como ese soporte. Para el cabello. Pero ahorita. Como estoy usando mi cabello natural. No hace falta. Y mira. Ahora yo tengo. Este cepillito. Y van a ver. Que me voy a arreglar. Como mis baby hairs. Para que se vean. Más. Peinadas. Y no se vean así. Y. Lo que yo hago. Es básicamente. Me lo. Ven como estoy haciendo. Ese. Ese. Ese movimiento. Con el cepillo. Es como si. Le estoy dando como una curva. A mi cabello. Como estas partes. Están hacia arriba. Y estas partes. Están. Como en una curva. Y eso también ayuda. A cubrirme como un poco de. Estos huequitos. Que tengo en el cabello. Y de esa forma. No se me vea tan grande. Entonces. Y después agarro. Este cepillo. Que tiene dos lados. Uno es como más. Están viendo. Este tipo de. De. No sé cómo se llama esto. De bristols. Es como más fuerte. Más duro. Y es como más para agarrar el cabello. Y esto es como más suave. Y bien. Están viendo. Me gusta usar esto. Para. Bajarme cualquier pelitos. Y sellar más o menos. Como lo que me acabo de hacer. Y. Mira que lindo se ve. Están viendo la diferencia. Entre este lado. Y este. Yo sé que es bien poquita la diferencia. Pero yo creo. Que. Tiene su efecto. Porque mira. Ya están viendo. Como lo estoy haciendo aquí. De verdad. Depende de su gusto. Hay gente que también tiene. Esa parte. Completamente recta. Como el cuero cabelludo. Todas esas cosas. En la raíz. Y no le hace falta hacer esto. Pero para mis gustos. No quiero que se me vea. Mis huequitos. Tantos. Especialmente en las fotos. Y todas esas cosas. Como unos trucos. Que uno va aprendiendo. A la medida que. Se va peinando más. O se va viendo. En el espejo. Todas esas cositas. Y ya les muestro. Como va a quedar. Ya después que me arregle. La parte de adelante. Como a mí me gusta. Voy a agarrar. Un poquito de laca. Esta es la de mi abuela. Que se la robé. Un momentito. Y esto me lo pongo. Más en la parte de atrás. Porque ahí. Si son los pelitos. Que se me van. Parando. Especialmente con la brisa. A través del día. O si me. Me acuesto. Encima de. De algo. Como un mueble. Algo así. O cuando estoy manejando. Y. Se me paran esos pelitos. Entonces. Me gusta concentrarme. En esas áreas más. Y. Me gusta ponerme. Un poquito. En el moño como tal. Porque están viendo que tengo. Hay unos pelitos ahí. Y ahí como lo voy. Como más o menos manipulando. Con la mano. Y. Bueno mi gente. Ese es. El peinado de hoy. Espero que les haya gustado. Mi tutorial. De cómo hacerme un moño. Hasta la próxima. Chao.